Cerca de mi casa, yo me enamoré Cerca de mi casa, yo me enamoré Y una linda chica, con mucho cachete Y si él te la ve, ahí dice que hay una pierna Y si él te la ve, ahí dice que hay una pierna Quita la cinturita, ay, gritalo, quita suala y con sabidita Suala y con sabidita Suala y con sabidita Y no, se уровó Lo, le Lo, la Lo, le lo, le lo B Lo, le Lo, la Lo, le Ay, 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 ay ¡Vamos! ¡Seguimos hasta la sed! ¿Qué no son las sed ya? Pero ya es de día ¡Ay, Dios mío! Lo que me han hecho la gente de Miche aquí ¿Me van a dar cama esta noche? Digo, esta noche, ¿no? ¿Eh? ¿No hay cama para tanta gente? ¡Ey! ¡No! El candado, el candado Voy a cerrar mi corazón con candado Y te juro que la combinación ¿Quieren esa bachata? ¡Sí! ¡Ey! ¡Sí! 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 Miente de Miche, pero usted no se quiere ni ir pa' su casa, ¿eh? Los cuartos no se le acaban, ¿eh? Usted tiene tantos cuartos aquí. No, yo voy a seguir hasta las 6 de la mañana. ¿Vieja o nueva? ¿Vieja o nueva? Medicina de amor, tiempo de ti, porque tú eres una mujer que me puede curar mi cáncer de amor. ¿Vieja o nueva? ¿Vieja o nueva? ¿Vieja o nueva? ¿Vieja o nueva? Joder, pico de ti, porque tú eres una mujer si tú eres una mujer. Que me fue el curaja, mi cauce de abogos Otro año pasó, un momento volví, tu ruido es mi corazón Que me fue el curaja, mirándole tu amor Mami, te amo Mami, te amo Que me fue el curaja, mirándole tu amor Que me fue el curaja, mirándole tu amor Que me fue el curaja, mirándole tu amor En mi corazón, en mi corazón Que me fue el curaja, mirándole tu amor Tiene fuerza en fuerza y canse Seguimos o no vamos Me encuentro triste oír Porque se fue de mí Mi amor, no sé cómo desistiré En el peligro de mí Cierre mi corazón Solo recuerdo me quedo ante ti Y aquella noche de morir tan linda Que te entregué con mi corazón Que me entregaste a mi niña Vuelve contigo que no se me viste Si tú te viste a mi niña Todas las noches Soñando contigo Y despedida que no se me viste a mi niña Y despedida que no se me viste a mi niña Y despedida que no se me viste a mi niña Pero así se me viste a miurally Me encuentro triste hoy, porque se fue de mí Mi amor, no sé cómo desistiré Que en el teléfono se me pusiera en mi corazón Solo recuerdo que quedas de ti, de aquella noche de amor De a mí, que te entregué en mi corazón De la entregación, mi niño Dime contigo, que no sé vivir, sin un cual es mi corazón Toda la noche de la noche, soñando con ti Y aquí te pide ser feliz, pronto con ti Es puro vivir, es puro vivir, sin un cariño Y que vivan las mujeres Ay, qué rico mamá Ay, qué rico mamá Ay, qué rico mamá Por el cuerpo me quedan de ti, de aquella noche de amor tan linda que te entregue con mi corazón, que me entregaste a mí, mi hijita Yo te contigo que no sé vivir si tú no me hiciste, toda la noche será la paz, y me ando por ti y yo, y en su vida y será tu regreso tu esposo me hiciste Si tú cariño, si tú cariño 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 Si tú cariño Y si tú cariño ¡Suscríbete al canal! 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 A las noventas Solo te busca Para hacerte ver Que te quiera como quiera No se nota Tengo que estar Entre tu y yo Ya no te sientas Culparme No, 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 no No te sientas Culparme No, no, no Dejamos que te ame Culparme ¡Gracias por ver el video! 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 Y a mí me quiso, voy a ser un feliz día de atrás Y siempre en este mundo mire, mi amor y mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y siempre en este mundo mire, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y siempre en este mundo mire, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y siempre en este mundo mire, mi amor, 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 mi amor Y en este mundo mire, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y siempre en este mundo mire, mi amor, 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 mi amor Y siempre en este mundo mire, mi amor, mi amor Y siempre en este mundo mire, mi amor, 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 mi amor Y marchando sin querer Dos amantes que se tienen No se puede olvidar Que el amor es su eternidad De ver que nunca Quisiéramos despertar Tenería la misma cola En la misma habitación Y lloraremos, sentiremos unidos En pasión Los dos Los dos Los dos Los dos Los dos Quiero decirles que ya me voy Porque son las 6 de la mañana La gente de la calle Los quiero mucho Hay azúcar Rame Para subir el teléfono ¿Está cansado ya? Bueno, vamos